De Sergio Sobal, el corralero canta Pedro Mesone. Trímalo al corralero y allá en el potrero como viejo está, hay que ayudarlo a que muera para que no se inflama. Siempre fuiste el más cerecero y por eso debes su mala aliviar. Como pretenden que yo, que lo crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó, déjelo nomás pasar. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. Como pretenden que yo, que lo crie de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Gracias. 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 Gracias.